Hola, ¿qué tal amigos? Buen viernes, bienvenidos a Estas Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Si el patinador artístico Donovan Carrillo mantiene sus entrenamientos en León, el gobierno del estado estará apoyando al joven en lo que necesite, en cuanto a equipo, económico y hasta a su familia. Así lo anunció el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, pidiendo que ninguna autoridad recuelgue de los logros del joven que llegó hasta Beijing en los Olímpicos de invierno representando a México. Señaló que a través de la Comisión Estatal del Deporte ya le anunciaron que de ser necesario el apoyo, cuente con ello. Conforme a los resultados del balance anual 2021 por la Red de Derechos de la Infancia en México, mejor conocida como Redim, los estudios y estadísticas revelan que a la mitad de la pandemia de COVID-19 a nivel nacional se dejó un total de 300.000 niños, niñas y adolescentes en orfandad en México, lo que provocó fenómenos de migración, violencia y pobreza. Tanía Ramírez Hernández, directora de Redim, dio a conocer que México se ubicó como el segundo país con más niños, niñas y adolescentes que enfrentaron la muerte de uno o ambos padres con 204.310 casos y que perdieron a sus cuidadores primarios o secundarios, que son los abuelos u otro tipo de familiar que se hace responsable de los menores. En México, el DIF menciona que existen aproximadamente 118.000 niños, niñas y adolescentes en orfandad por COVID-19, pero no tiene fuentes que sean verificadas o contexto de la cifra. En moteles y hoteles de la ciudad de León, sus trabajadoras ya se encuentran listos para recibir a todas las parejas de enamorados que buscan pasar un momento de intimidad en una de sus diferentes habitaciones para este 14 de febrero. Y es que los días previos al amor y la amistad representan un incremento en la llegada de visitantes, ya sea en uno de sus cuartos por unas cuantas horas o incluso hasta clientes que ya reservaron para pasar toda una noche inolvidable, cuentan los trabajadores de estos lugares. Desde habitaciones temáticas que incluyen alberca, jacuzzi, vapor o hasta tubo, el costo hasta por 12 horas puede llegar a valer entre los 500 y los 2.000 pesos, de acuerdo con los establecimientos, y si es entre semana o los sábados o domingos. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.